¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a la Eucaristía. Nos disponemos a celebrar el misterio del amor de Dios por nosotros, manifestado en Cristo Jesús. Nos conectamos virtualmente para sentir la presencia del Señor, para escuchar su palabra que nos compromete, para que partamos el pan de la vida y sintamos de nuevo que su presencia nos salva. Por eso los invito para que pongamos en su corazón todas nuestras intenciones. Y para que celebremos dignamente estos sagrados misterios, los invito a reconocer que somos pecadores y a pedir con humildad el perdón y la gracia de la reconciliación. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios lleno de amor, ten misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios lleno de amor, ten misericordia de nosotros. Dios lleno de amor, ten misericordia de nosotros. Tú, Señor, nuestra luz, Tú nos salvarás, Tú nos darás la vida. Si no fui el testigo fiel de Tu amor, Señor, ten piedad. Tú, Señor, nuestra luz, Tú nos salvarás, Tú nos darás la vida. Tú, Señor, nuestra luz, Tú nos salvarás, Tú nos darás la vida. Oremos. O Dios, fortaleza de los que en Ti esperan, escucha favorablemente nuestras súplicas, y puesto que la humanidad es frágil y sin Ti nada puede, concédenos siempre la ayuda de Tu gracia para observar Tus mandamientos y agradarte con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del primer libro de los reyes. Después que hubo muerto Nabot, la palabra del Señor llegó a Elías, te esvita para decirle, levántate, baja al encuentro de Ahab, rey de Israel, que está en Samaría. Ahora se encuentran en la viña de Nabot, donde ha bajado para tomar posesión de ella. Le he hablándole, bajado para tomar posesión de ella. Hablarás diciendo, así habla el Señor. ¿Has asesinado y pretendes tomar posesión? Por eso, así habla el Señor. En el mismo lugar donde los perros han lamido la sangre de Nabot, lamerán los perros también tu propia sangre. Entonces, Ahab se dirigió a Elías diciendo, ¿Así que has dado conmigo, enemigo mío? Respondió Elías, he dado contigo. Así, por haberte vendido. Haciendo el mal a los ojos del Señor. Yo mismo voy a traer sobre ti el desastre. Barreré tu descendencia y exterminaré en Israel a todos los varones de la familia de Ahab. El primero, del primero al último. Dispondré de tu casa como la de Jeroboán, hijo de Nebat. Y la de Basá, hijo de Ajías. Por la irritación que me has producido y por haber hecho pecar a Israel. También contra Jezabel ha hablado el Señor diciendo, Los perros devorarán a Jezabel en el campo de Jezabel. Y los perros devorarán a los de Ahab que mueran en la ciudad. Y las aves del cielo a los que mueran en el campo. No hubo otro como Ahab que ha instigado por su mujer Jezabel. Se vendiera para hacer el mar a los ojos del Señor. Actuó del modo más abominable yendo tras los ídolos. Procediendo en todo como los amorreos a quienes el Señor había expulsado frente a los hijos de Israel. Ahab, al oír estas palabras, rasgó sus vestiduras. Se echó un sallal sobre el cuerpo y ayunó. Con el sallal puesto, se acostaba y andaba pesadamente. Llegó Elías, desvita, la palabra del Señor. ¿Has visto cómo se ha humillado Ahab ante mí? No traeré el mal en los días de su vida, por haberse humillado ante mí, sino en vida de su Hijo. Palabra de Dios. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, purifica mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti, solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aparta de mi pecado tu vista. Borra en mí toda culpa. Líbrame de la sangre, oh Dios. Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Misericordia, Señor, hemos pecado. Cristo dijo que quien llora, su consuelo encontrará. Quien es pobre, y el que sufre, será libre y tendrá paz. Rompe pronto tus cadenas. Eres libre de verdad. Y empieza a caminar. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, gloria. Gloria, gloria, aleluya. Cuando sientas que tu hermano necesite de tu amor. No le cierren las entrañas ni el calor del corazón. Busca pronto en tus recuerdos una palabra del Señor. Vile, es el amor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. En nombre del Señor. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Jesús, han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen. Para que sean hijos de su Padre celestial que hace salir su sol sobre malos y buenos. Y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué premio tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? No hacen lo mismo también los gentiles. Por tanto, sean perfectos como su Padre celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos llegado a lo que pudiéramos llamar el clímax del sermón del monte. Toda esta primera parte del Evangelio de Mateo, donde Jesús sentado en la montaña comienza a proponer la nueva vida que ha traído de Dios. Lo que Él llama el reinado de Dios. Y esta es una propuesta para personas que quieran un estilo de vida diferente, alternativo, radical. Por eso las palabras del Maestro han sonado muy exigentes. Pero hoy escuchamos lo más, digamos, lo sublime que ha podido salir de los labios de Jesús a propósito de nuestra relación con los demás. Nos ha propuesto lo que pudiéramos llamar el colmo de los colmos, que nosotros amemos a nuestros enemigos. Proponerle a alguien que haga el esfuerzo de amar es algo loable. No solamente lo ha hecho Jesús. Lo han hecho las grandes religiones y los grandes maestros espirituales y éticos de la humanidad. Amar al prójimo por simple altruismo resulta algo natural porque somos morales por naturaleza. Porque el hombre tiende a relacionarse, a vincularse, a estar bien con los demás, a hacer el bien y a buscar el bien incansablemente. Que amemos a quienes nos aman resulta también natural, es un acto recíproco. Pero que se nos proponga amar al enemigo con toda la carga de dolor que tiene haber padecido que el otro me haya hecho daño. Se haya aprovechado de mí, se haya burlado de mis intenciones, haya pisoteado mis sentimientos. O incluso pensar en amar, por ejemplo, en un país marcado por la violencia, a la persona que me ha asesinado al esposo. A la persona que me ha matado a los hijos, a la persona que me ha desbaratado el matrimonio, a la persona que me ha estafado y ha pisado mi buen nombre con calumnias y con mentiras. ¿Cómo puedo yo amar a alguien que me ha hecho tanto daño? No será absurda la propuesta de Jesús. No será que está loco Jesús al proponerle a sus discípulos que tienen que amar a sus enemigos. Que tienen que orar por quienes los persiguen, que tienen que ser buenos porque Dios es bueno. Y entonces tendríamos que decir al menos tres cosas muy sencillas frente al asombro que nos causa la invitación del Maestro. La primera, vuelvo y repito, este es un estilo de vida para gente valiente, para gente radical, para personas que quieran vivir de otra manera. Si queremos vivir como viven todos, no podemos escuchar el capítulo quinto de San Mateo. No es para gente normal, es para gente que quiera asumir una manera de vivir diferente, pero en lo más alto, en lo más sublime, en lo que más pudiera el hombre alcanzar como medida del amor. En segundo lugar, hay que reconocer con verdad que amar al enemigo es algo imposible humanamente. El corazón humano no puede amar a un enemigo. El hombre siempre amará a quien lo ama, porque es un acto recíproco. Pero amar a quien lo lastima es algo que no se le puede pedir naturalmente al corazón humano. Por eso es tan difícil, por eso es un reto grande, por eso es osado quien lo intenta. Pero tercero, si es posible amar al enemigo cuando en nosotros hay una fuerte y real experiencia de Dios. Una persona que no tenga a Dios no es capaz de lograr lo que pide Jesús, porque en definitiva quien termina amando al enemigo es Dios en nosotros. Si yo naturalmente no puedo, entonces Dios lo logra en mí, Dios lo alcanza en mí. Yo me abro generosamente, dilato mi corazón y le permito a Dios amar al adversario, porque yo no soy capaz. Además lo que pide Jesús no es el mismo amor que le doy a mi familia o a mis amigos, sino una capacidad de evitar en el corazón el veneno terrible de la venganza y del odio. Al fin y al cabo la única persona que se lastima con un odio es quien lo siente. Es como tomarse un veneno esperando que el otro se muera, cuando en definitiva el único que se lastima y se daña soy yo. Se trata en definitiva de ser como el Padre, y si el Padre es bueno con todos y es cariñoso con todos sus hijos y perdona siempre y hace salir su sol sobre malos y buenos, queriendo parecernos a Dios, intentamos amar sin medida incluso al enemigo. Esto nos hará grandes y nobles, esto nos hará vivir con seriedad y radicalidad la propuesta de Jesús. Así sea. Te presentamos la vida, Señor, vida del pueblo de fiesta y dolor, campo y desierto, vida y silencio. Te presentamos, Señor, te presentamos, Señor, te presentamos la vida, Señor, el pan y el vino en tu mesa estarán. Ha compartido, vino de fiesta, tu cuerpo y sangre serán. Ha compartido, vino de fiesta, tu cuerpo y sangre serán. Te presentamos, Señor, el pan y el vino en tu mesa estarán. Orin para que la Eucaristía que estamos celebrando le agrave a Dios Padre Todopoderoso El Señor en silla de tus manos este sacrificio para la danza y gloria de su nombre Para nuestro bien el de toda su santa iglesia Dios que en estos dones que te presentamos has otorgado a la humanidad el alimento que le da vida Y el sacramento que lo renueva Haz que nunca llegue a faltarnos este refuerzo del alma y del cuerpo Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo darte gracias Y cantar tu gloria por siempre Señor Porque has reunido por medio del Evangelio de tu Hijo A hombres de todo pueblo, raza, lengua y nación En una única iglesia Y por ella vivificada por la fuerza del Espíritu No dejas de congregar a todos los hombres en la unidad Esta iglesia manifiesta tu alianza Ofrece la gozosa esperanza del reino Y resplandece como signo de fidelidad Que nos prometiste para siempre En Jesucristo Señor nuestro A quien alaban los ángeles y los santos Cantando sin cesar Santo, 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 santo Cantan los ángeles de Dios Y toda la tierra repite a una sola voz Santo, santo, santo Cantan los ángeles de Dios Y toda la tierra repite a una sola voz Hosana en el cielo Hosana en la tierra Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene Bendito el que viene En nombre del Señor Bendito el que viene En nombre del Señor Santo, 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 santo Cantan los ángeles de Dios Y toda la tierra repite a una sola voz Hosana en el cielo Hosana en la tierra Te alabamos Te alabamos Padre Santo Porque eres grande Porque hiciste todas las cosas Con sabiduría y amor Por eso te pedimos que por tu espíritu Santifiques estos dones Y los conviertas en el cuerpo Y la sangre De tu Hijo muy amado El mismo la noche de su pasión Tomó pan de la mesa Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio a su discípulo Diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó este cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a su discípulo Diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Hacede esto En conmemoración mía El medio de nosotros Está Jesucristo Él es el sacramento De nuestra fe Anunciamos su muerte Proclamamos su resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre Al celebrar ahora El memorial De la entrega salvadora De tu Hijo De su muerte Y resurrección Y al proclamar La obra de su amor Te pedimos Que la fuerza Del Espíritu Santo Nos congregue En la unidad De una sola familia Acuérdate Padre De la iglesia Del Papa Francisco De nuestro Obispo Ricardo Y de todos los pastores Que cuidamos A tu pueblo Recuerda tus hijos Que al muerto Recibelos con amor En tu casa Y un día Con la Virgen María San José Y todos los santos Permítenos reunirnos En tu reino Proclamando eternamente Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre misericordioso En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Porque somos hijos Amados de Dios Porque queremos ser buenos Como él Decimos todos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Y concédenos la paz Para que ayudados Por tu amor Vivamos libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con ustedes Con tu espíritu Es el cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad Y danos la paz Ten piedad Y danos la paz Es el cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad Y danos la paz Es el cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad Y danos la paz Ten piedad Y danos la paz Listo Es el cordero Que quita El pecado del mundo Dichoso Los invitados A la cena del Señor 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 Yo no soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanar Si tú sientes cerca Un barullo Y no sabes Que es Es una vez Llegando Aunque no lo ves Para acercar Nuestras oraciones A Dios Sin más Abre el corazón Y comienza a cantar Que no hay gozo Más gran Es el amor celestial Y los ángeles Ya vienen A celebrar Si vuelan Los ángeles En el lugar En medio de todos Y sobre el altar Cayendo las manos Llenas de bendiciones No sé No sé Si el cielo bajó Que fue lo que pasó Yo sé que sea lleno De ángeles De ángeles Y que el mismo Dios Y que el mismo Dios Está aquí Si los ángeles vuelan La iglesia se alegra Todos cantan y oran Las almas se elevan Se asusta el infierno Se aleja el mar Siente un hundido de ángeles Si el cielo bajó Si el cielo bajó Que fue lo que pasó Yo sé que sea lleno de ángeles Y que el mismo Dios Y que el mismo Dios En la salvación de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén Pueden permanecer en paz Demos gracias Demos gracias A Dios María María Tú Intercesora María Tú Nuestra Señora María Tú Ay María Tú Intercesora María Tú Nuestra Señora Eres la gracia viva Dios contigo Eres la elegida Y tu hijo